Decíamos recién, uno se pone a pensar también un poco y se detiene un poquito en este país y te decía recién en la apertura de esta idea de detenerte un poco, mirar a los costados y ver lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos un ex vicepresidente vestido con un tema de alcohol, marihuana y violencia de género, esa es la Argentina que estamos viviendo, una Argentina también donde la justa está complicando las cosas, donde la inflación baja, pero la recesión es un fantasma. Bueno, yo me declaro incompetente, es muy difícil analizar este país y por eso cada mañana tenemos un analista que nos ayude un poco a entender dentro de lo posible y comprender este bendito país. Estamos conectados ahora con Julio Burgon, analista político. ¿Cómo te va, Julio? Es un placer saludarte. Raúl Ovasquez es mi nombre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, nada, en principio uno no sabe por dónde empezar para analizar esto, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es tu primera sensación o la sensación que estás teniendo ya hace una semana más o menos de esta cuestión y de esta novela tremenda protagonizada por Alberto Fernández que seguramente desde ya, por lo menos en principio, le deja una herida no de muerte, pero una herida profunda al partido justicialista, ¿no? Bueno, este último punto es el que más me interesa a mí como analista político. Yo creo que hay una gran paradoja y es que hoy el espacio opositor tiene mucho voto potencial porque, bueno, es muy sencillo, o sea, hay mucha gente que apoya a mi ley, mucha gente que se opone, casi la misma cantidad y con igual demencia, pero en el espacio que se opone a mi ley no hay nadie, salvo el peronismo, kirchnerismo, etc., ¿no? Porque el resto de las fuerzas políticas están cooperando más bien con mi ley y no representan a ese espíritu opositor que tiene el votante que está enojado con mi ley. Por lo tanto, ahí hay mucha demanda que llenar, mucha demanda electoral, digamos, y el espacio Unión por la Patria tiene una crisis fenomenal de dirigentes, ¿no? Porque esto para mí se lleva puesto a mucha gente, no solamente a Alberto Fernández. Y además de sus colaboradores, creo que la principal duda está puesta sobre Cristina porque ella fue la que lo eligió y le cabe la carga sobre sus espaldas de por qué eligió a alguien tan poco idóneo. Inclusive iría más allá del hecho de que si cometió o no cometió la falta que se le atribuyen, porque también podría ser cierto que todo esto sea falso, como él dice. Sí, sí, tal cual, hasta que la justicia no se expida, ahí estamos viendo, ¿no? Tal cual. Y en todos estos temas de violencia de género, violencia doméstica, ya sabemos que son muy frecuentes las denuncias falsas, bueno, por lo tanto podría ser que no sea cierto, pero aún así, ya este desorden que le ocurre a él, que su ex lo está denunciando de esta forma y que publica esa foto, todo ese caos, ya solamente eso es el problema, ¿no? Más allá de que si encima cometió o no los delitos que le juzgan. O sea, es alguien que no tiene autogobierno y por lo tanto no puede gobernar. Yo creo que todo eso es una gran crisis para el espacio justicialista y para mí la solución, si alguien me pidió un consejo, es ir por una renovación completa. Absoluto, claro. El tema es que en ese sentido, Julio, uno se pone a recorrer apellidos que puedan de alguna manera asomar como protagonistas de esa renovación y ahí uno empieza a hacer agua, ¿no? No hay, no hay, no hay apellidos que puedan encarnar esa renovación salvo un cambio drástico que apele a la falta de memoria de este país, ¿no? Es que justamente la renovación se da con gente nueva. O sea, está muy bien lo que estás planteando. Uno no puede visualizar esos apellidos porque justamente no los conocemos. Claramente todas las personas que estuvieron cerca del poder cuando gobernó lo que hoy conocemos como Unión por la Patria, tienen que dar un paso al costado y tienen que dejar que las generaciones nuevas ocupen los lugares. Y eso implica, no sé, un concejal, un intendente de un pueblo chico, creo que son esos los candidatos que tienen que ser hoy promovidos y no los conocidos. Claro, tal cual. Ahora, mientras viste, nos une el espanto ante lo que ocurre sobre todo con la oposición, Merced, Alberto, que además de lo que se le imputa no fue un presidente claramente exitoso, eso está claro. Muchos plantean que está mano a mano su pelea por el peor presidente de la democracia con, bueno, con De la Rúa, ¿no? Cada uno sabrá. Pero digo, no fue una presidencia exitosa. O sea, digo, mientras nos une este espanto ante eso, claramente la política le da en bandeja de oro el liderazgo de este país, digo, en la política a Milley, ¿no? Digo, Milley, medio en broma, el otro día decía que si quiere mañana se puede aclarar en emperador y en todo caso la gente diría, bueno, no sé si estoy de acuerdo en el emperador, pero andaría cerca, digo, ¿no? En Merced, a lo que está ocurriendo con lo que él denomina la casta, ¿no? Tal cual, porque Milley nace, como decís, de la contraposición con Alberto, o sea, tanto Cristina como Mauricio Macri se fueron del gobierno en situación más desmilitada y parecía que se iban impopulares, pero se fueron con popularidad de 30 puntos. Ya nos parecía bajísimo eso, Alberto se fue con 18, y ahora debe estar en cero. Por lo tanto, para Milley, la contraposición con Alberto, ser la contra cara de Alberto Fernández lo re-legitima, ¿no? Milley debe haberte en su mejor momento para hoy. Claro, tal cual. Ahora, tu opinión como politólogo, digo, en algún punto, ¿cómo ves esto de alguna manera? ¿Cómo decirlo? A ver, aquellos que, si se quiere, más complicados están con la realidad del país y que han sufrido o están sufriendo en gran parte del ajuste, o aquellos que la pasan peor, en definitiva, son los que más bancan a Milley también, ¿no? Digo, esa es una paradoja interesante, que seguramente es consecuencia de esta cuestión del espanto que se genera del otro lado, ¿no? Sí, no diría que todos, porque también hay mucha gente que le está pasando muy mal que no lo banca a Milley, pero hay muchos, sí, bueno, en realidad, aparte, los que la pasamos mal somos la mayoría en Argentina, la situación económica es terrible, pero sí, creo que Milley, una de sus virtudes como representante político es que supo canalizar buena parte del enojo, ¿no? Y muchos de esos enojados se siguen con Milley porque justamente esto sale mucho en los estudios cualitativos, mucha gente considera que la razón por la que estamos mal es la corrupción, este es un tema que está muy... Y todas estas escenas que en el fondo remiten a algo del abuso de poder, ¿no? De un Alberto que hacía lo que quería, todo esto es como el lado más oscuro de lo que Milley denomina la casta y para mucha gente, si hay inflación, si hay inseguridad y si hay bajos cenarios es por esto. Por lo tanto, todo esto hace que la gente apoye más a Milley, inclusive cuando las instituciones son malas, o sea, esto puede parecer raro porque la gente va al supermercado, no le alcanza la plata y eso hace que la apoye más a Milley. Sí, sí, eso es por lo menos sorprendente, ¿no? No creo que haya sucedido muchas veces aquí eso. No, porque como nunca antes habíamos tenido a alguien que represente el enojo como Milley y eso no cambió con el acceso de Milley a la presidencia, o sea, la gente sigue enojada con Alberto Fernández, con más, etcétera. Y bueno, por eso obviamente no hay que ser ingenuos con los enormes efectos políticos que tienen todo el caso de Alberto Fernández, digo esto porque claramente esto está en la centralidad que tiene por su efecto político, no por la cuestión personal. Sí, absolutamente, absolutamente. Queda por analizar, y obviamente te agradezco mucho este ratito que nos regalás para tratar de entender esta Argentina, lo que de alguna manera se ha denominado como la oposición dialoguista, ¿no? Que, bueno, está encabezado por Mauricio Macri y algunos más, digo que también están en una postura de alguna forma observante, ¿no? Viendo de qué manera se desarrolla este gobierno y justamente viendo que la gente, como vos decías, los que peor están en algún punto a veces son los que más lo apoyan. Digo, ¿cómo analizás a Macri en particular y a la oposición, bueno, denominada de alguna forma dialoguista? Yo creo que es una oposición que se va a complicar en términos electorales, porque creo que, no estoy seguro de esto, porque todavía falta ver cómo se organiza la política argentina, que está en una situación absolutamente rara, porque, por ejemplo, hay muchísima gente que quiere votar por candidato de Milley, pero no sabe bien cuáles son, y tampoco está segura si Milley va a tener los candidatos en todo el país para proveer esa demanda, ¿no? O sea, la política de duda es muy rara. Parte del lugar que podría ocupar Macri sería ese, ¿no? Si Milley, por ejemplo, en la provincia de La Pampa no tiene un candidato, tal vez un candidato del PRO puede representar el oficialismo, aunque Milley no lo quiera. Y Milley sabe eso también, ¿no? Sí, pero Milley quiere evitar no tener candidatos en La Pampa, pero hay que ver si los puede tener. O sea, es una situación muy rara la de la Argentina actual, en todos los sentidos. Estamos rompiendo todos los manuales todos los días. Sí, sí, absolutamente. Porque este es todo un oficialismo que podría salir primero, porque no tiene los candidatos, no sé en qué país. Es increíble, sí, sí, absolutamente. No tiene estructura y, sin embargo, podría tranquilamente ser el primero. Es verdad. Pero bueno, el punto es que si el milleyismo logra organizarse, yo creo que ahí el macrismo desaparece, porque imaginemos en la provincia de Buenos Aires, tenés un candidato fuerte de la alianza entre Milley y Bullrich contra el candidato de Kicillof. Eso se polariza. ¿Y qué rol ocuparía Macri ahí? Ninguno. Tal cual. ¿Qué saldría a decir Macri? Apoyo un poquito, pero no tanto. El votante no se podría ubicar en ese lugar. En la ciudad de Buenos Aires puede ser una constitución distinta y, como decíamos antes, en provincias en las que no haya un milleísmo, podría funcionar un macrismo. Claro. Pero lo lógico sería que la posición de Macri se vea morfada por el Pac-Man de los otros dos. Te entiendo. Te hago realmente la última que me surge ahora, porque en algún punto también hay un nicho muy importante, hay una laguna en la que pescar, que es importante, que tiene que ver con las ideas, si se quiere, por llamarlas rápidamente socialdemócratas, ¿no? Donde tal vez ese vacío que deja el peronismo y del que hablábamos al principio, deja a mucha gente buscando un líder. Y ahí, donde decíamos que no asoma a nadie, seguramente está gran parte de la respuesta de lo que pueda suceder con la oposición, digo, ¿no? Hay gente, inclusive es sabido que, bueno, Larreta y algunos radicales, inclusive hasta el muchacho este de Chivicoy, que fue secretario de Transporte, que se me fue ministro de Transporte peronista. Randazzo, exactamente. Es como que tienen un grupo de WhatsApp y están ahí hablando cada tanto. ¿Le ves futuro a esa cuestión o será la gente que tendrá que buscar por otro lado? Le veo futuro, o sea, ahí las figuras más fuertes de paredes son Manes y Lustó. Sí, y Lustó. Randazzo lo veo en un lugar medio complicado porque, bueno, él arranca cooperando, igual que Pichetto, y no sé cómo van a quedar para el perfil opositor, porque Randazzo, esto también lo estamos viendo en el caso de Scioli, por ejemplo. Scioli se pasa al oficialismo, pero el votante de Milnei, el que le gusta a Milnei, todavía no lo entiende. Claro, y Scioli se quedó sin público. Hoy soy holista en una mala situación, en la opinión pública. Y Randazzo no sé cómo sería para conquistar hoy voto peronista de Unión por la Patria, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, sí, pero sí creo que la variante radical opositora podría funcionar, sobre todo porque estos candidatos, o posibles candidatos, ya se expresaron como opositores de entrada, y eso creo que sería su ventaja. Tal cual, entiendo. Julio Burman, te agradecemos muchísimo por este rato, te volveremos a convocar seguramente, porque como te decía al principio, yo me declaro incompetente, y hay cosas que uno no puede ya analizar, digo, y no tiene más que preguntas, y ahí es donde entran justamente los que saben. Te agradecemos mucho por este rato. Un abrazo. Un abrazo grande. Era Julio Burman, analista político, un tipo que, bueno, sabe del tema, y ha sido bastante claro.